Este corrido lo compuse con mucho cariño En memoria de Humberto Loza Trajería de Humberto Loza Con todo respeto para sus padres Y sus familiares Fue el 24 de marzo del triste año 2011 Como a las dos de la tarde La mala noticia corre En un pueblo allá en Jalisco Carretera San Miguel San José de lo Reynoso Acaba de suceder El joven Humberto Loza En su plena juventud Pasó a darle cuenta a Dios ¡Ay Dios mío, qué ingratitud! Solo tenía 17 Ella comenzaba a vivir Y en cuestiones de minutos Beto dejó de existir Maldigua esa camioneta Él no pudo controlar Y en cuestiones de minutos La vida le fue a quitar Ese trágico accidente Nunca se podrá olvidar Betito has dejado tristes A tus queridos papás Tus familiares llorando Corrieron a ese lugar Y al ver tu cuerpo tendido Lloraban sin descansar Fue triste triunfo al panteón Entre Rezos y la banda Tu madre junto al cajón No hubo quien la consolara Año tras año Año tras año Betito La promesa se ha cumplido Banda romó al cementerio Con familiares y amigos Con familiares y amigos Tus padres, tíos y hermanos Te llevan un triste adiós Que me entierren Con la banda Esta es tu triste canción Betito ya presentías Que algo sí te iba a pasar Dijiste que querías Dijiste que querías banda Al cementerio a tocar Ay Betito te nos fuiste La vida no será igual Eso sí te lo aseguro Pronto nos vemos allá Tu sonrisa contagiosa Y el buen ejemplo a los tuyos Tu madre y valiente padre Te recuerdan con orgullo Es muy triste mis amigos Cuando un amigo se va El sufrimiento de padres El cada año recordar Humberto Losa te digo Que jamás tú morirás Fuiste un joven muy querido Jamás se te va olvidar Tú desde el cielo Betito Pídele adiós al Creador Por tus padres Por tus padres que dejaste En este mundo traidor Ya con esta me despido Llevo tres del corazón Humberto Losa Humberto Losa mi amigo Que estés allá bien con Dios Con estos versos Betito Tu tía chava te recuerda Juan Reynoso Juan Reynoso te los canta A ver si al cielo te llega Año tras año Betito Año tras año Betito Vanda rumbo al cementerio Con familiares y amigos Tus padres tíos y hermanos Te llevan un triste adiós Que me entierren con la banda Esta es tu triste canción Te llevan un truco La música y arapa Te llevan un triste adiós Es un truco Un truco Un truco Te llevan un triste adiós Es un truco Ser un truco De los abuelos Que me entierren con la banda